Gente, pues que veis mis vídeos de cómo estáis, pues hoy en este vídeo es la reseña de una novela pues que gráfica, porque yo no soy mucho pues que de cómics, pues que tampoco de este estilo de novelas, pero es que la verdad que esta pues que me gusta bastante y ya porque estoy hablando de residencia de estudiantes, yo os muestro por la portada y todo Bien, esta es una novela gráfica que hace que la autora, digamos, pues que la que la ha dibujado, no sé hace como un cierto pues que hay un cierto pues que homenaje, un cierto homenaje, perdón, homenaje a pues que ya, 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 a un gran autor español y si, a pues que ya, a pues que no se ve bien, pues la portada es Federico García Lorca Entonces, en esta novela, pues que es gráfica, pues que vemos como pues que pasó pues que de ser Federico a pues que a ser este actor tan conocido como Lorca en una época donde hubo una pues que vanguardia tanto cultural, intelectual, artística y todo eso Entonces, esta novela pues que recoge desde el año 1919 con sus vivencias dentro pues que está pues que residencia pues que de estudiantes Pues, pues que dejó el arco, a porque es, porque es, porque, porque, porque es, porque es allí que he conocido a Dalí junto a Luis, pues que, junto a Luis, pues que, junto a Luis Boñuel Pues que Luis Boñuel pues que él pues que nuestra novela, ¿no? pues que está muy como el homófobo tonto pues que de turno pues que vamos que como otro escritor luego porque también porque son expresiones pues que presenta a pues que tantos esos conocidos amigas para amigas amigos y familia yo os lo muestro por aquí que porque está el listo pues que de personajes y luego porque también dentro de cada capítulo parte ahí ahí como un ahí como una parte pues un pues que de un poema pues que están estos fragmentos están escritos porque es que el por los que por lorca o por otros pues que pues que poetas y hay tantos que poetas como pues que poetisas voy ahora sí es porque es tu novela está dividida en unas 16 partes porque es que cada parte nos habla pues que de un aspecto pues que de su vida pues que su trabajo o o porque también pues que de la época pues la que vivió voy a hablar sobre pues la primera que se llama pues que la residencia pues que la está habla pues que desde el año 1918 hasta el hasta pues que el 28 a y pues que dice pues que bueno pues que te explica porque fue pues que la pues que residencia porque allí fue como a ella pues que allí se formó una generación pues que tanto pues que de artistas como pues que los grandes intelectuales pues que de esa época pues que luego está el tren que es esta por ejemplo es que ya porque esto yo os muestro como es cada un poco de cada parte como es por dentro pues que el tren pues que nos explica como pues que se pues como pues que se matriculó tanto en filosofía pues que pues que también pues que en derecho como pues que con unos 21 años y luego pues que siguen pues que siguen sus estudios pues que pues que pues que la filosofía pues que Madrid y pues que se fue la residencia pues que de estudiantes de la libre enseñanza esa pues que se quitó con franco esa misma luego pues que en el tercero que se vea pues pues Vicenta pues que pues que aqui pues nos por que pues que pues que ya pues que presenta tanto a su madre como pues que su padre pues que es que es Vicenta como pues que se amaba esta parte y pues que pues que su madre pues pues que la de pues que le daba mas apoyo pues que tener confianza en él mientras que su padre que era Federico como él Como pues que no le tenía mucho apoyo a su carrera de escritor Y pues que decía, pues que mejor que trabajase Y os lo voy a mostrar un poco ¿Veis? Porque está además de escribiendo Y pues que aquí pues que ya el rozo pues que de texto Luego, luego por la cuarta está la cama Pues que la cama explica cómo pues queda Cómo muere su amistad con Dalí Así luego pues que hay allá pues una parte en la que se ve Mira, os lo muestro Que es la cama, parte 4 de la cama, ¿vale? Este estilo, todo bien, ¿vale? Y aquí ya se explica cómo pues queda su amistad con Dalí Y pues que esto es real Pues que se dice pues que Lorca con Dalí Porque tenía una relación pues que iban pues como sería pues que la amistad Se dice pues que una vez para que pues que Pues que he leído, vale Para pues que Dalí pues que pues que pues que le dijo que Lorca Oye, ¿y si tú te acuestas con pues que con pues que con la pues que puede ser con la que la Pero ahorita es manso Y ya pues que yo ahí y ya pues que yo estoy en plan mirón A lo mejor pues que tengo una cosa contigo Y pues ahí se ve ese encuentro, vamos Pues que se dice pues que Dalí pues que era gay Aunque él no lo pues que le quisiera aceptar Entonces yo pues que yo pues que yo dejo pues que yo shippeo Entre pues que Lorca pues que Dalí Luego es que esto con el guión Ay, no puedo Y luego pues la quinta esta pues que la Pues que la quinta es la pues que la colina pues que la chifas Pues que aquí pues que son los chopos Chapas, no, chopos Que aquí pues que se nos introduce a pues que al escritor Lo que es escritor pues bien bello Pues que aquí más o menos nos cuenta cómo fue la historia pues que de esta residencia Cuando se creó Pues que como eran pues que las clases Porque sus pues que ideales Y porque todo eso Os lo dejo por aquí más o menos Y ahí está pues que Esperadme Este pues que este es Lorca Y pues que este es pues Luis Luego pues que esta Ay Pues este es Dalí Este Pues que luego pues que esta la Pues que esta pues que la sexta parte Que es la otra residencia Pues que esta habla Sobre pues que la residencia de señoritas Que esta era como si era pues que la de Pues que la de Lorca pues que era la masculina Pues que esta era como una copia pues que la de estudiantes Pero pues que Pero pues que era cien por cien pues que de mujeres Es decir Es decir Había pues una parte femenina Y otra pues que masculina Pues que ya pues que ya pues que ya fueron pues que mujeres que querían Tener pues que no pues que ya pues que ya pues que era pues que una influencia En el pues que ámbito tanto político, social, cultural Pues que la Pues que la de Pues que la de Pues que la de Pues que la de España Pues que de esa época Y ya pues que ya pues que a mí pues que me encanta Es que chicas con pantalones Con pantalones de con falda Pues que pues lo muestro Me encanta A luego pues que aquí pues que también están Pues que la manso Por la que se acostó pues que con Lorca Junto a Junto pues que a Maruja Pues que a Mayo Que eran como amigas pues que de Lorca Pues que aquí Pues que las dos junto A Lorca pues que a Dalí Así luego pues que también pues que se nos presenta A la generación pues Pues que la de 27 O pues que también pues que eran conocidas como Pues que las O pues que eran conocidas también Como pues que las Sin sombrero Que eran pues que también como pues Que Remedios Varo O pues O pues que la Victoria Duran ¿Ves? Que a Que a Que a Pues que se ven Que me encanta Pagaban 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 sin pues que sombrero Pues que Putas maricones Ahí huyen Ya Pues que ahí huyen todos Así Pues que Pues que ya Que aquí pues se dice Pues que queremos Que Pues que Queremos Concienciar Pues que Pues que la unidad Pues que entre mujeres A fin de que nos apoyemos En la lucha Pues que Por intervenir En los pues que problemas Que hay culturales Y pues que sociales De nuestro tiempo Pues que aquí Pues ve Pues que A María Pues que de la O Pues que Concha Méndez Pues que Maruja La Campoamor Pues que Pues que La del voto femenino Pues que en España Pues que en 31 Pues que en 31 Pues que Pues que Enjuici Elena Fortun Un Pretoria Kent Todas estas Vaya Luego pues que Esta pues que La parte 7 Pues que Que se llama Agua amarga Que esta no me aportó Mucho entonces Pues que la voy a pasar Luego pues que La 8 Pues que Se llama Pues que la 8 Pues que Se llama Eh Pues que se llama Pues que Y el penista Mariquita Pues que aquí Nos habla Pues que Como pues que Lorca Pues que Era gay Como Como pues que Era pues que Ser pues que Ser pues que Gay Pues que Que la España Pues que Los 20 30 Como Ya Como ya Como ya Pues que había Pues como Pues como Fobia Como porque Ya pues que Ser gay Pues que Te enviaba Pues que A la cárcel Como era Pero con Delito Por ejemplo Es Pues que Clip Pues que Se ve Todo Luego Pues que Luego Pasó A las Pues La parte 9 En los Hombres Aquí Pues que Se entra Más En Luis Pues que Buñuel Porque Se ve Pues que El tío Este Pues que Era un poco Homófo Entonces Como Lorca Pues que Era gay Pues que Tenía Un poco De asco Por ser Gay ¿Vale? Entonces Bueno Pues que Aquí se ve Dice Pues que Yo Pues que Tengo Mucha Pues que Ya Que Versión Con Pues que Maricones ¿No? Siempre Maricones Está Pues que Dos Pues que En el baño Porque Se Por Porque El tío De boxeo ¿Vale? Pues se Encuentra Con Un Pues que Homosexual Y Pues que Va Porque Le pega Porque Era un Poco Homófobo El pobre Luego Que También Pues que Pues que Ya Hablando Con 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 La mujer Pues que Dice Para La chica Hombre Pues que Así Pues que Está Un tío Pues que Dice Pues que Es El orca Es 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 Pues Es Pues Ya Pues Como Sexual Porque Su madre No Lo Pues que Dio Pues que De pecho Cuando Era Pues que Porque Pudiera Pues que Me Dice ¿Cómo Pudo Negarle Su madre Esa Pared Tan Importante De Quiere Dar El pecho O No Como Pues Pues que Como Pues que Como Pues que Un hombre O Pues que Una mujer Es libre Pues que De Decidir Con Quien Se Acuesta ¿Qué Cosas Tienes A veces Pues que Va Este Luis Y Dice Que Va Ser Pedirasta Pues Que Lorca Solo Que Es El pobre Un poco Impotente Que Es Los Andaluces Son Porque Son Unos Flojos Afaminados Pues que Otro Jajajaja Pues Se Ríen Y Pues Que Dice Pues que El Porque El Tío Uno Pues Que Tú No Te Enteras Luis Ahora Que Te Va El Pescado Es Pues Que Es Pues Que Es Pues Que Es Con La Pintora Pictorina Edurán Y Luego Porque Luis Dice Ay Conchita Mi Amor Oye Porque Tu Amiga Pues La Artista La Mayo Pues Que No Es Tortillera Pues Que Luis Dice Ajá De Ahí Pues Que Ya Pues Que De Ahí Pues Que De Que Hay Es Montado Ese Club Feminista Ese Para Hacer Porque Que Cochinadas Pues Entre Vosotras Jua Jua Ay Pues Conchita Por Tienes En Algunas Pues Que Pues Que Pues Ya Reuniones Es Pues Que La Poconofobia Brillaba Demasiado El Pues Que Luego Pues Que A mi Pues Que Me Encanta Es Que Te Muestra Que Había Una Parte Gay Pues Que En La época Pues De Lorca Pues Había Un Par Pues Que De Locales Es Porque Gays Entonces Para mi Guay Luego Porque Pues Que Luego Porque También Pues Que Nos Hablas Vale Si Esta Porque La Parte Gays Porque La Ciudad Que Me Encanta Y Luego Pues Que La Parte Diez Pues Que Pues Que Yo He Perseguido Bueno Pues Que En Es Que Trata Pues Que Lorca Lorca Porque Tenía Un Aprecio Hacia Lo Gitano Hacia Lo Andaluz Pues Hacia Pues Que El Flamenco Entonces Bien Como 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 Pues Que Eso Pues Que Se Ota Porque En Su Poesía Luego Porque También Nos Habla Sobre Pues Que La Zapatera Contra La Policia Guardia Civil En Una Pues Que En Una Pues Que Huelga Pues Que Los Corraleros Pues Pues Que Los Pues Cobreros Y Pues Que Pues Que El Orca Pues Que Ya Sentiese Pues Empatía Por Perseguido Es Es Que Que El Gitano Negro Judío Tom Morisco Que Activo Pues Que Presido Pues Que Los Pues Que Guis Lesbianas Bueno Trans También Supongo Si Si Porque 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 Zapatera Fue Pues Agustina González Como Pues Que Organizó Pues Que Unas Cuantas Con Infestaciones Por Los Que De Hechos Pues Que Las Que Obreras Y Porque También Pues Que Las Mujeres Pues Pues Aquí Por Amani Pues Que Luego Está Por La Parte Once Que Es Por Anita Que Esta Se Trata Sobre Su Obra El Teatro Pues Que Es La De Mariana Pineda Pues Que Se Hizo En 1928 Luego Pues Que Su Obra De Teatro Pues Que Se Hizo Pues Que La Pues Que La Pues Que Pues Hizo También Pues Que Fue Hecha Ese Pues Que Personaje Por La Pues Que La Pergarida Chingu Pues Que Fue La Principal Actriz De Casi Todas Las Obras Pues Que De Teatro Pues Pues Que La Lorca Luego Que Termina La Parte Doce Que Es El Gallo Y El Pavo Luego Que Lorca Fundó A Junto A Sus Amigos Pues Que Una Revista Pues Que Semó El Pues Que El Gallo En El Año 28 Que Lorca Porque Ya Tendió Unos Pues Que Tenta Años Pues Que Se Hizo En Granada Entonces Luego Pues Que Lorca Junto Pues Que Los Amigos También Pues Que Criaron Una Pues Que Una Revista Contraria Que Semó El Pavo Pues Que Era Como Una Copia Conservadora Porque Hacía Parodia Al Gallo Entonces Como Porque Como Ya Pues Que Ambas Revistas Pues Que La Competencia Cuando Pues Que O Como Obras Pues Que Del Mimo Grupo Pues Que De Personas Ahora Voy Por La Parte Trece Que Es El Perro Y Pues Que Es Que Es El Perro Y El Diálogo Pues Que De Los Insectos Que Aquí Pues Que Ya Pues Que Os Muestra Pues Que La Revista Porque El Gallo Granada Y Pues Como Pues Como Ya Pues De Fundo En El Bar Voy Con Pues Se Centra Más En El Romance Pero Gitano Pues Que Se Escribió En El 28 Y Pues Aquí Se Explica Porque Tiene Una Influencia Gitana Flamenca Pues Que Un Montón Voy Ahora Con La 14 Que Es La Luna Y Panorama De Los Insectos Pues Aquí Pues Se Habla Pues Que Se Dice Pues Que Lorca Que Le Robó Que Marujamayo A Pues Que Ya Emilio A Pues Que Ya Emilio A Adrien ¿Cómo? Porque Lo Robó Porque El Novio Vamos Esto Es Ramón Poco Más Poco Más Luego Pues La Parte 15 Por la Muerte Bueno Pues Aquí Pues Que Se Presenta Cual Era Pues Que La Obsesión Pues Que Tenía Lorca Con La Muerte Casi Como Pues Que Su Temor Pues Le Tenía Pero Porque También Porque Lo También Pues Hacía Como Que Representar Cuando Pues Que Ya Pues Que Ya Pues Que Ya Pues Que Era Un Pues Que Envedía Como 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 Ya Que Fingía Pues Porque Su Propio Porque Entierro No Sé Es Que Me Encanta Lorca Y Pues Lo Veis Por Aquí A Ver Y Si Se Ve Bien Si Luego Pues Que Luego Pues Que Ya Por Pues Que El Último Pues Que Es La Vida Pues Que Es Trata Es Cuando Pues Que Se Va Pues Que El 29 Pues Se Va Pues Que Nueva York Os Lo Voy A Explicar A Ver Si Encuentro Cuando Porque Se Va El 29 A Pues Que Nueva York Y Pues Que Nos Explican Pues Que Como Pues Que Tiene Epilogo Como Pues Que Pues Que Acabó Así Que Esta Parte Me Encanta Pues Estrita Por Pues Que María Tres León Pobre Pes Que Federico No Perdón Que No Puede Estar Con Nosotros No Puede Aparecer Con Su Chistera Tan Divertida Quitársela Quitársela Y Y Y Y Que Huele Y Y Que Huele Una Paloma Que Esta Parte Me Hizo Llor No Sé Por Qué Bueno Pues Que Se Explica Cómo Pues Que Pues Que Pues Que Pues Que Pues Que El Destino Pues Que La Pues Que Esta Residencia Pues Que Era La Guerra Civil Con Franco Y Porque Todo Eso Es Decir Pues Una Parte Pues Que Pertenece Pues Que Lo Puse De Aquí Que Se Explica Todo A Ver Cómo Pues Que Decir Pues Como Pues Que Lo Que He Sentido Es Me Encantado Porque Me Hizo Sentir Llorar Enfadarme Por Ser Feliz Sobre Todo Porque Es 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 Que Es Que Tú Sabes Cómo Pues Que Llegado Lorca Que Aún Pues Que Ni Se Han Encontrado Sus Restos Mortales No Pues Que No Tuvo Pues Que Nino Pues Que No Tuvo Pues Que Nino Pues Que Ya Enterro Digno Entonces Como Que Ay Lorca Porque No Te Porque Pues Pues Porque 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 Pues Que No Fuiste Pero Porque A París Con Dalí ¿Por qué No te Fuiste A París Con Dalí? Pues Se quedó Aquí En España Una pena Entonces Pues Que A mí Es Que Lorca Porque Me gusta Mucho Entonces A mí Este Me Hace Reír Sentir No Estar Feliz Estar Estras Fada Entonces Pues Que A mí Este Si Me gusta Lorca Cris Porque Se ve Más De Su Vida Porque Sus Obras Porque Su Época En General Creo Que Está Muy Bien Como Porque Es Tipo Comic Porque Digo Yo Aunque Sé Que No Es Comic Por Yo Tengo Programa Nia Pues Que Lea Pues Que Llamarlo Comic Pues Que Otro Que Os Fede Usar Bastante Pues Estar Muy Divertido Y Ser Rápido Pues Que El Diseño Pues Que Le Dentro Pues Estar Lichido También No Sé A mí Este Me Encanta Entonces Yo Si Que Queréis Uno Que Lorca Tipo Su Vida Y Si Quieres Una Cosa Más Ligerita Tipo Un Libro O Historia Denso Creo Que Eso Está Muy Bien Estuve Pues Que Viendo Pues Que Internet Pues Que Tan Cierto Era Lo Que Decían Y Pues Que Hay Cosas Pues Que Parece Poco Pues Que El Drama No Parece Cosas Más Pues Que Tipo De Cotilleo Pero Que Hay Cosas Ciertas Entonces Yo Que Siempre O Llego Pues Que Pues Que Si Pues Que Si Pues Que Al final Pues Que Lo Leéis Pues Que Luego Pues Que Ya Hay Un Libro Pues Que O Internet Pues Que Miréis Que Es Cierto Y Que Cosas Que Cosas Pues Que Un Poco Un Poco Porque Exagerado Entonces Me Encantado Pues Que Recomiendo 100% Es Que No Se Decir Por Que Por Que Por Que 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 Ya Por Ya Pues Que Por Que Por Que Te Recomiendo Pero Es Uno De Es De Que Te Cuesta Tanto Pues Que Recomiendas Aunque No Tengas Unas Razones Objetivas Para Ello Este Este Es Uno Pesca De Es Libros Entonces Espero Que 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 Nos Vemos Por En Siguiente Deseña Chao